Bueno, ecuatoriano, tú mismo lo sabes, no ha servido en lo absoluto esta división actual. En nuestro gobierno lo que vamos a dar es vamos a darle fuerza, peso y descentralización real al Estado. Que cada provincia tenga su forma de administrar, que pueda administrar sus recursos y que pueda de una manera también asistir por su cercanía a los agricultores que tanto necesitan. Asistir a las familias que hoy en día están abandonadas. Asistir también a los barrios que hoy en día viven sumergidos en violencia, viven sumergidos en problemas sociales, en problemas de salubridad, en problemas económicos. Vamos nosotros a darle fuerza a la descentralización. El Estado central en sus servicios tiene que ayudar a cada uno de los ciudadanos en sus competencias. Todos los ministerios también dependen del Ejecutivo, no solo de las gobernaciones. No ha funcionado porque ha habido un gobierno que desconoce la realidad del territorio. Hay que descentralizar desde el Estado central hacia los gobiernos de cercanía, que son los gobiernos autónomos descentralizados, para que coordinen con las diferentes autoridades. Ya la Constitución del 2008 lo establecía, que había que desaparecer a las prefecturas para que se nombren gobernadores regionales, para que coordinen con los gobiernos autónomos descentralizados. Es por ello que sí hay que descentralizar desde el Estado central competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, como salud, como educación, como seguridad, para que así los alcaldes con las juntas parroquiales, las prefecturas y la sociedad civil puedan tener el presupuesto correspondiente y puedan atender de manera inmediata. Gracias por la pregunta, Gisela, porque aquí nos falta un candidato, y eso voy a hablar, de corrupción. Un candidato que fue asesinado porque era una persona que, de manera valiente, decidió enfrentar la corrupción en nuestro país. Que ser valiente no sea tan costoso como lo fue para Fernando, para su familia y sus militantes, ni tampoco sea que valga la pena ser cobarde. Por eso, los que estamos aquí, con valentía nos presentamos a ustedes como candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, si hablamos de compras públicas en el CERCOP. Depende de la presidencia de la República. Decisión y liderazgo. Determinación para hacer lo que se necesita en el Ecuador. Que no nos sigan dando narrativas. Que la compra es muy difícil. Se volvió a caer la compra de los chalecos de Antibala. ¿Y por qué? Por falta de liderazgo. Ese liderazgo que está permitiendo que la corrupción y la impunidad, la ausencia de liderazgo, nos esté arrebatando a nuestro país y nos esté desangrando a la sociedad ecuatoriana. Primero, que se vaya este gobierno, que es el que tiene repartidas las instituciones y llenas de corrupción. Segundo, ustedes de Ciudadanos, ¿recuerdan cómo era antes cuando iban a sacar una cédula, un pasaporte, una licencia? Iban tranquilamente. Nadie les pedía una coima. Nadie les pedía un pago. Ustedes podían hacer sus trámites sin tramitadores. Eso era un gobierno que redujo corrupción. Redujimos 49 puntos en el ranking internacional de corrupción. Primero, el Ejecutivo tiene que ejecutar. Y en su ejecución tiene que respetar la independencia de las funciones del Estado. Nunca más un Ejecutivo que le mete mano a la Asamblea o a la función judicial o a otras funciones del Estado. Dos, a lo que no ha pasado. La razón por la cual tenemos alcaldes, candidatos a la presidencia asesinados. Un Ejecutivo que protege a los ecuatorianos, que protege a sus jueces, a sus fiscales, a todas las funciones del Estado. Sí, me dicen monotemático. Porque primero lo primero, ecuatorianos. Sin seguridad no tenemos democracia. Sin seguridad no vamos a poder tener elecciones. Por eso, te pido este 20 de agosto, voto por la mano dura, para erradicar la delincuencia y la violencia del Ecuador. Vota para pasar del miedo a la esperanza. Es imprescindible realizar una reforma al sistema de partidos políticos, reformar el Código de la Democracia, para que se dé transparencia y mayor participación, para que no nos vuelvan a hacer el fraude como en el 2021. Es imprescindible que los partidos políticos dejen de ser empresas electorales y permitan la participación y capacitación a los nuevos líderes. Hay que hacer que aquellas personas que renuncian a sus candidaturas, dejen sus puestos, dejen sus curules. Las queridas ecuatorianas y ecuatorianos, quiero decirles algo. Las candidaturas del pasado, responsables del desempleo, de la pobreza, del crimen organizado, hoy vuelven a ofrecer sus promesas. Ellos tuvieron la oportunidad. Fracasaron. Somos la única candidatura que les va a vencer en segunda vuelta al correísmo. Somos el futuro. Tengo que respetar la voluntad popular. Entiendo que fue más un rechazo a un gobierno que ha fracasado, que un apoyo a una institución que ha fracasado también. ¿Y por qué ha fracasado? Porque en vez de dedicarse a hacer procesos de selección correctos, se han dedicado, de la mano de un montón de fuerzas políticas, a repartirse el poder. Por eso es que estamos en esta crisis. Porque la gente busca el poder en nuestro país, desgraciadamente. Muchos miembros de la clase política buscan el poder para el reparto, para la impunidad, para la venganza, para el odio. El poder es para servir. Y esas instituciones están para hacer un trabajo correcto. La única forma, independientemente de quién nomine a las autoridades, la única forma de tener autoridades decentes, honestas, al frente de las instituciones más importantes del país, es teniendo procesos realmente blindados, blindados, que no puedan ser metidas las manos de los políticos en la designación de autoridades.